Tres condones creativos Condom House es el lugar Y otras cositas también con lubricantes y ruedas Si lo que están buscando es joyería arcoiris frente al Hotel San Marino Está Marino Jevory Y tienen una colección de cosas arcoiris Y si te entran en los ojos o el oído como a mi me pasa seguido Pues en las farmacias Guadalajara Está Parma Trade barato Si buscas acomodaciones más cómodas en la calle del puerto Te recomiendo un hostal llamado Son Vallarta Es un hostal Otra opción ya en Hotel Tres Estrellas Con el Certificado de Excelencia de Dome Tres Es una muy buena opción de estas estrellas Es una buena opción de estas estrellas Es una buena opción de estas estrellas Como ven los cuartos están decorados con postas de famosas películas Como ven los cuartos están decorados con postas de famosas películas Están en Tres Estrellas Están en Tres Estrellas Están en Tres Estrellas Y con este calor, como se disfrutan las bebidas en el mar de Mercurio. Y si de postres y café, mas panino y su plaza, voy a recomendar el pesco. O las almas. Y por qué no un delicioso desayuno frente a la marina. Ahora, si lo tuyo son las aulas, Spartacus es el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 las islas marietas ya ven aqui ah tambien igual aqui esta todos los hormigueros ahi esta miren los arcos donde dice snorkels se recuerdan por cierto perdí una careta ahi si esas anécdotas que me han pasado vamos subiendo la anciana madura a la parte final ya en la parte final de todo asi hay una piccola ligacion por cierto el agave es que se elabora el 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 que se elabora esta deliciosa la piña la piña le llaman a la parte cuando ya le han quitado todas las pencas a la carne es una compuesta de almidones pero al aplicarle calor a los almidones al cocinarla se convierten en azucar en fructosa de hecho aqui en mi casa nosotros la cocinamos en un microondas mexicano las grandes industrias la cocinan en vaporera gigantesca este es el roble muchachos ahorita ahorita estamos no estamos cocinando el roble traiga las piñas con su aroma le da buen aroma a tequila ponemos mucho roble y lo encendemos a la perfección ya que esta bien encendida la madera se hace una cama de roca volcánica el añejo es cuando lo dejamos de un año a dos años en el barril de un año a dos años nosotros lo dejamos año y medio 18 meses 18 meses ya salió con un color mas oscuro mucho sabor a madera y poco sabor a madera ya mas que nada se va a sentir todo en su boca en tequila es lo que me gusta se vende asi que pedimos salud bueno primeramente soy Pablo y pues yo que quisiera hacerles una invitacion muy cordial a toda la gente de todo el mundo para que vengan aqui a Jalisco a Puerto Vallarta mas que nada donde se elabora tequila 100% natural tequila suavecito bien rico y se la van a pasar muy bien tomando este producto como se llama la tequilera? aqui en mi casa la destileria la nombramos destileria Don Pablo nuestra marca es el baston del rey es la marca de nuestro tequila nuestros licores tenemos la marca de Quinta Doña Chendini de verdad los recomiendo que vengan aqui y disfruten de un buen tequila tequila natural muchas gracias y aqui los esperamos y a los que les gusta la tirolesa o el canopico como decimos en El Salvador pues hay unos bellos parajes para poderlo hacer y esta es la vista de la playa Mismaloya donde se grabó exactamente la noche de la playa Mismaloya donde se grabó la noche de la iguana quiero aprovechar para despedirme de ustedes hermanos salvadoreños y hermanos americanos y todos los que en el mundo ven nuestros videos en primer lugar gracias por vernos ya son muchísimos los videos de turismo que tenemos y de activismo LGBT la intención en esta semana que he pasado en Puerto Vallarta es mostrarles como realmente una ciudad y latina eh latina a veces se dice que no que el machismo como una ciudad llega a ser tan económicamente una ansiosa buena para sus poblados cuando hacen a un lado la discriminación por orientación sexual y dan la bienvenida a todos y todas por igual le reporto para ustedes Nicolás Rodríguez director de El Salvador G.com acá en Puerto Vallarta